Bueno, y seguimos compartiendo a vivir la vida por la 93.9 MHz y todo lo prometido es deuda. Así que ya estamos en comunicación directa con Buddy el Principito. Y que él me lo confirme si su verdadero nombre es Raúl Osbardo Marcuzzi. Perfecto, perfecto. Raúl Osbardo Marcuzzi y Buddy para todos los amigos como vos y todos los seguintes. Bueno, un gusto para nosotros tenerte en nuestra radio la 93.9 MHz FM Cualidades que es la radio que creó el maestro Rubén Alipi hace 26 años. Este año vamos a estar cumpliendo 27 años. No sé si te acordás de él. ¿Cómo no me voy a acordar? Si yo iba, en ese momento yo no estaba pegado como en algún momento, pero iba acompañando a Los Moros, que fueron los que me trajeron a Buenos Aires. Claro. Me hicieron grabar en CBF, Juan Carlos Túbaros. Los Moros eran muy amigos y siempre cantaban en los bailes de él. Un gran, una gran persona. Sí, una gran persona muy querida por la gente. Se nos fue de gira hace unos años y bueno, quedó dirigiendo la radio su hijo Héctor Alipi. Así que bueno, para nosotros es un gusto tenerte porque sabemos que él, maestro, te trajo muchas veces porque él era músico y además era productor a la mayoría de los artistas. Sí, sí, ahora me acuerdo bien. Yo canté también. Canté porque siempre él hacía un show antes del show principal y lo hacía muy bien porque cantaba, tenía tu orquesta y todo. Sí, sí, sí. Así le decían, mirá, tal cual la palabra que vos dijiste, el showman número uno, Rubén Alipi. Bueno, muy querido. Muchísima gente, siempre organizabas bailes y aún se le hacen homenajes al maestro y llenamos los clubes, así que muy contento. Bueno, queríamos hacerte un par de preguntas. Bueno, estuvimos pasando... Lo que quieras, lo que quieras. Dale. Te puedo ir anticipando que estoy grabando dos CDs. Bien. El último estuvo nominado para los premios Carlos Gardel con el tema de Palito, Corazón Contento que llevaba el título. Claro, claro. Y ahora estoy haciendo dos CDs, uno romántico que es la primera vez en mi vida que me largo para hacer algo totalmente romántico, con covers de toda la vida, éxitos y con canciones inéditas mías. Qué lindo. Y de otros grandes compositores. Así que eso... Bien. Y también, porque tu radio a través de internet se escucha en todo el país, te comunico que el día 7, después de que vuelva de viaje, voy a estar cantando en la fiesta de las colectividades. Ah, qué bueno. En Santa Rosa, en La Pampa, pero en la localidad de Toaí. Mirá. Queda 100 kilómetros. Qué lindo, qué lindo, sí, sí. Y bueno, realmente estás haciendo un lindo trabajo. Nosotros escuchamos, no sé si ese tema que grabaste con Cris Mazano, No Me Sueltes, va a ser parte de ese disco. Sí, ese va a participar, no del romántico casualmente, pero va a participar del CD de los temas de Vale Común. Pero es justamente un tema romántico que, como hago dúos, muy importante, grabé con Daniel Magal, cara de gitana, grabé con Los Moros, gracias al hombre de campo, grabé con Toti Jiménez, el marido de... De Zilda. De Zilda. De Zilda, grabé aquí un tema francés de Joey Dazán. Uy, qué lindo. Los Linces, el día que tú vuelvas, participan también Romina Publiese en los coros, en Charango, en algunos temas, el que tocaba el Charango con Ariel Ramírez. De Zilda, que es muy conocido en toda la Argentina, porque es el mejor charanguita del momento. Claro, mira, y a propósito del folclore, vos tenés un trabajo discográfico que yo tuve la suerte de poderlo bajar y escucharlo, tremendo, con respecto a... No, no, yo te lo voy a hacer llegar en manos para vos, para que lo tengas, y te lo mando conjuntamente con algunos pósteres nuevos que están muy lindos. Me encantaría, porque realmente fue un trabajo que también tuviste la gracia de Dios, vos mismo lo dijiste, yo te estuve siguiendo en varias entrevistas que te han hecho, porque me gusta cuando entrevisto a alguien, formarme un poco, y tuviste la suerte de que muchos te dijeron que sí a ese disco. Sí, no, pero te imaginas, canté con Samba Kisildor, con Carlos Suárez de los Tucutucu, con Víctor Hugo de los Cuatro de Córdoba, participó el Chango Nieto, o sea, fue un disco... Sí, Platense, el Chango Nieto de la Ciudad de La Plata, ¿no? Sí, un grande, un grande. ¿Y muchas de las canciones folclóricas son tuyas? Claro, claro, hice una zamba dedicada para Ariel Ramírez, que se llama En su piano vive un ángel, y tengo la canción que grabé con Samba Kisildor, Los ojos, y el tema Poncho Rojo, que fue un éxito, que lo compusimos junto con Roberto Ternán, que es el autor del chaqueño para la vecina. Claro. Bueno, Badi, nosotros nos gusta preguntarle a los artistas cómo era su familia cuando era chico, ¿no? Cuando nació, vos sé que naciste en San Juan, ¿no es cierto? Sí, yo nací en San Juan, y hasta los doce años, o menos, diez años, vivía con mis padres, pero después se separaron y me fui a vivir con mi abuela a otro barrio de la ciudad de San Juan. ¿Tenés hermanos? Sí, seis más. Ah, seis más, mirá, y solamente... Uno es dueño del mejor restaurante de Ushuaia, que se llama Volver, que es famoso en todo el mundo, después chequealo por internet. Dale, lo vamos a chequear. Y los otros tienen actividad normal, así que el único dos locos que salimos fuera de la casa a conquistar la vida fuimos nosotros otros, él es mucho más chico. Claro, claro, claro. Y bueno, y después me fui a vivir con mi abuela, y de muy chico me vine a los doce años a Buenos Aires, y de ahí, de adolescente, me fui a Chile, donde grabé con los moros, los moros, digo, los galos. Sí, sí. El conjunto más importante después de América, cuando... Sí, que no eran famosos, cuando cantaban con vos no los conocían todavía. No, no, eran unos nenes. Claro, claro, claro. Sí, nosotros debemos... Y tuvimos mucho éxito. Y bueno, y después me vine a Buenos Aires, y grabé un disco simple, y después me fui a... no anduvo bien, y me fui a Río de Janeiro, bueno, y ahí ya me radiqué, y volví en el 83 cuando los moros me trajeron a Buenos Aires. Claro, ese fue Canta mi Pueblo, el que grabaste primero. Claro, ese fue el... me lo produce Juan Carlos Ciguero de los Moros, y también el... el Guardos Burgues de los Iracundos, que me grabaron Fiesta Popular, que fue un éxito tremendo. Claro, claro. Y después, bueno, tenemos también anotado que grabaste para un tema de Parito Ortega, Perdón por la Tristeza. Ese fue mi primer tema en Chile. Y ahora lo estoy grabando con... con una orquesta bárbara en el disco romántico, y creo, creo que Palito va a participar. Si no participa, si no participa, me va a hacer un gran video presentando la canción. Uy, qué lindo, qué lindo. Bueno, o sea, es que bueno, Palito Ortega, estamos atrás de poderlo entrevistar, pero también tuvo mucho que ver en la vida de Rubén Alipi, y Rubén Alipi en la vida de Palito. Porque cuando Palito Ortega vino desde Tucumán a Buenos Aires, el maestro Rubén Alipi iba a presentarse como artista a una radio, y era donde estaba Palito, ¿no? Y estuvo viviendo en La Plata, en casa de Alipi, Palito Ortega, un tiempito, acá en Los Hornos. Sí, claro, porque en las épocas difíciles... Claro. Te imaginas, los comienzos siempre son duros, yo te imaginas vivir en cada pensión en Buenos Aires, hasta llegar a vender diarios en la esquina de Villarreal y Milano, mucho tiempo. Muy conocido, mirá, te cuento, yo tengo 57 años, te lo he dicho en el mensajito, y soy músico hace muchos años, así que conocemos muy bien lo que es vivir de la música, los tiempos buenos y los tiempos malos. Pero es muy lindo también poder hacer lo que a uno le gusta y tratar de vivir de eso, ¿no? Y el tiempo da sus recompensas, como en tu caso, que grabaste, te grabaron más de 300 canciones tuyas. Sí, ya estoy llegando a una quinienda, ya te digo, con estas nueve. Mirá, mirá. Y, por ejemplo, Éxito, todos me grabaron, mirá, Grupo Sombra, La Nueva Luguna. La Movida Tropical, casi todos. Rodrigo me grabó tres temas, el primero que le grabó fue a mí, con El Solcito, que está en el primer disco de Polygram. Me grabó La Barra de Córdoba, Los Leales, ¿qué te puedo decir? Miguel Ángel Roble, Cachumba, La Mona Jiménez, María Marta Serralí, Fernando de Madariaga, bueno, infinidad de artistas. Maldito coche negro es uno de los temas que grabó La Mona, por supuesto, ¿no? Que es tuyo. Claro. Y varios, varios de la música cuartiltera, ¿no es cierto? Sí, sí, honesto. Tenés una historia con una canción que grabó Ricky Maravilla, que también la escuché, y que está muy buena esa historia. Claro, estamos llegando en esta semana, o dos semanas más, los 500 millones de visitas, con Ricky en la canción que se llama Cuidado a la Bomba y Chita. Eso fue una idea porque a mi mamá le decían Chita y de ahí saltó la idea. Mirá vos, mirá vos, mirá vos. Nunca al doble sentido, sino que fue, vos contabas en un reportaje, a tu mamá le gusta que le hagan regalos, una cosa así, ¿fue, no? Sí, sí. Pero son todas las historias, cada canción tiene su historia, ¿no? No, ni hablar, por supuesto. Bueno, y por último, quería, quiero que hables un poco de alguien que quisiste mucho, porque descubrí en internet una charla que vos tuviste con Sandro. Sí. Tremenda charla, corta pero profunda, porque dijo cosas muy... No, dijo cosas que no es tan corta, porque yo hasta un día te la voy a pasar completa. Ah, ¿es más larga? Una hora y pico, pero como salió para un disco que dedicado a Sandro, querido Sandro, la tuvimos que editar con esa cantidad, pero la verdad que un gran amigo mío, yo tenía 19 años y el 22, 23, y nos conocimos en Chile, y desde ese momento nos unió una amistad muy, muy, muy buena, porque era una gran persona, un gran artista y el mejor de América. Tal cual, no, tal cual, tal cual. Yo anoté un par de frases de lo que pude escuchar de tu charla, ¿no? Y me sorprendió, bueno, era una charla de amigos, ¿no? Cuando te decía, la gente siempre espera más de lo que uno es. Te decía, por ejemplo, ¿no? No, y después me decía, vos, viste lo que siempre te... Increíble, dice, mira, en esto nadie es más que nadie. Vos, yo soy Sandro, vos sos Vadi. O sea, uno tiene su propia estrella, su propio vecino, y... Y nadie es mejor que el otro, pero para mí era mucho mejor que todos. No, ni hablar, no, ni hablar, ni hablar. Lo que pasa es que tenía una humildad tan grande, que lo hace grande, el hecho de cómo fue, ¿no? De cómo era. Otra frase que a mí me sonó muy fuerte, cuando él dijo, yo quiero ser un ocho acostado, ¿no? Sí, claro, porque es el infinito. Claro, es el infinito y, bueno, que perdure la obra del artista, ¿no? O sea, que caminar por ahí. Sí, por supuesto, por supuesto. Qué lindo, qué lindo. Bueno. Te agradezco todas las consideraciones que has tenido para conmigo, y mandarle un saludo a toda la gente de esta FM tan querida, y, bueno, para vos un abrazo gigante. Bueno. Y muy pronto te mando las nuevas canciones y difundilas. Dale, dale, te agradezco muchísimo a vos. Para nada fueron, como decís vos, desentendimientos, nada que ver. Para mí fue un gusto y conocemos la realidad de los artistas que trabajan y que se deben a descansar. Y, bueno, por eso, en tenerte hoy, en a vivir la vida para nosotros es algo tremendo, porque nos gusta mucho más que el artista, la persona humana. Y vos sos una persona muy querida en el medio ambiente. He charlado, hemos entrevistado a todos los que te produjeron de alguna manera. Entrevistamos a Diego Chamorro, a Daniel Magal, a Juan Carlos Tubaro, y hablan muy bien de vos, y eso a nosotros nos pone muy contentos. Porque, sobre todo, a la edad que tenemos, y sobre todo las chicas, las que llaman a la radio y se acuerdan de tus canciones, quizás hasta se enamoraron con una canción tuya. Entonces, es un gusto para nosotros tenerte en exclusiva, en una comunicación, a través de vía telefónica. Y la última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es para Vadi vivir la vida? No, vivir la vida es lo que hago cotidianamente, todos los días, tratar de progresar, tratar de ser buena persona, tratar de disfrutar lo que tengo, de los amigos y de la familia, y de la gente como vos que se preocupa por uno. Gracias, gracias, amigo. Qué buena persona que sos, ¿eh? Y bueno, yo, ¿sabés a quién le tengo que dar las gracias? De todo lo que aprendí. A tu hija. A tu hija que tiene en su página de YouTube, que se llama Verónica Marcucci, tu hija, ¿no? Sí, ahí te voy a mandar la canción que ella canta, que es una canción que yo te compuso para Roberto Carlos, y la difundís. Dale, por supuesto que lo vamos a hacer. Ella te lo va a poner en YouTube. Bueno, mandale un abrazo, y te felicito por tu hija, por tus éxitos. Estamos en contacto, y contá con nosotros para difundir todo tu arte. Gracias, Vadi. Bueno, gracias a Boya, y también para Cris Manzano, que fue el que hizo la desconexión. Sí, tal cual, tal cual, agradecido. Y te mando un abrazo gigante, y subí esta nota para... Por supuesto, sí, sí. ...para YouTube, así la empezamos a difundir, pero mucha gente que yo tengo que me sigue en Fengo. Te mando un abrazo. Otro para vos, Vadi. Muchas gracias. Bendiciones.